A las doce de la noche Quiero llegar a contar Pasando a la mitad Y al niño voy a adorar Pasando a la mitad Y al niño voy a adorar Al niño limpio de la nación Al niño limpio de la nación Señora Doña María A usted le doy mi saludo Señora Doña María A usted le doy mi saludo Le traigo una gallinita Y uno durando un pelón Le traigo una gallinita Y uno durando un pelón Al niño limpio de la nación Sí, ay, ay, ay Al niño limpio de la nación Para toda la compañía Yo les voy a aconsejar Para toda la compañía Yo les voy a aconsejar Que encierren luego sus aves Y se vengan pa'l portal Que encierren luego sus aves Y se vengan pa'l portal Ay, niño limpio de la nación Sí, ay, ay, ay Ay, niño limpio de la nación Doña María le ruego En nombre de la fortuna Me dejé ver a su niño Que me van a dar laguna Doña María le ruego En nombre de la fortuna Doña María yo vine A ver el niñito de Dios Usted deme la licencia Que me van a dar al lado Doña María yo vine A ver el niñito de Dios Pregúntele, mariquita A su esposo, don José Deje mirar al niñito Que me van a dar laguna Pregúntele, mariquita A su esposo, don José Tome en cuenta, mariquita Casi gaste los zapatos Por ver a su Manuelito Ya me van a dar laguacho Tome en cuenta, mariquita Casi gaste los zapatos De Ñuble vine, señora De los campos de Niblito Por saludar a su niño Antes que me den las cinco De Ñuble vine, señora De los campos de Niblito Señora Doña María Rayito de Clara Luz Que viva por muchos años Con su niñito Jesús Señora Doña María Rayito de Clara Luz Una tropa de gallegos Fueron juntos al portal Con su pan y pan derecha Se pusieron a cantar Ley, 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 ley Al de Peruley Al de Peruley Al de Peruley En el portal Vaya prosiga este cantar Vaya prosiga este cantar Pastores de Judea Sagradas de Belén Vamos a ver Vamos a ver al niño Que luego va a nacer Vamos a ver al niño Que luego va a nacer Ley, ley, ley Al de Peruley 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 En el portal Vaya prosiga este cantar Vaya prosiga este cantar Con un sombrero de paja Llegó al portal Nunca llegó Mientras adoraba al niño El buey le comió el sombrero Ley, ley, ley Al de Peruley Al de Peruley Al de Peruley Al de Peruley En el portal Vaya prosiga este cantar Vaya prosiga este cantar Vaya prosiga este cantar Pastores de Judea Sagradas de Belén Vamos a ver al niño Que luego va a nacer Vamos a ver al niño Que luego va a nacer Amén. 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 En el mantel hubo un apoyo que está empezando a emplumar, el amarro de la patita no se me vaya a volar. Cuando esté grande el niñito, pollito le sacará Una vietita de fierro le habré de saber llevar Pa' que a la virgen sustancia le den cada mairugar Que en estos casos precisa el mal de maternidad Delán este chalequito que bien le habrá de quedar Cuando refresque la tarde al niño lo abrigará Entonces me voy volando, no me vaya a retrasar No me voy volando, no me voy volando Pa' verla doña María y pa' traerle un chanchito y la chancha Y mi tía, pero por venir cansá con el chanchito y el burro No me voy volando, no me voy volando, no me voy volando Y me encuentro en el chanchito y me encuentro en el chanchito y el chanchito y el burro Y hasta el barraquillo No me voy volando, no me voy volando, no me voy volando Se enoje en mariquita, si llevo tarde al portal El burro en mitad y tinta andaba solo pa' traja Perdón le pido a su niño y a usted también yo, José La intención del pobre vale, aunque le salga al revés Que no se le pierde su lindo niñito y la encuentre sola sin ni un engañito Porque en el camino perdido que te iba El chancho, el burro y hasta el barraquillo Señora Doña María, aquí le traigo a mi hijito Pa' que remezca la cuna cuando llore su niñito Pa' que remezca la cuna cuando llore su niñito Duérmete niño Jesús Juan Manuel se llamará, su apellido Echeverría Para cuando llore su niñito Señora Doña María Arruz, arruz, duérmete niño Jesús Señora Doña María Deje acercarme un poquito Y sin despertar al niño Besarle los piesecitos Arruz, arruz, arruz Buenas noches a José En compañía de su esposa Aquí estoy, aquí estoy en su presencia Si sirvo, si sirvo de alguna cosa ¿Dónde está San José? ¿Dónde está San José? Por el niño y María los tres ¿Dónde está San José? ¿Dónde está San José? Con el niño y María los tres Señora, señora Doña María Aquí nos, aquí nos mandó mi madre A cantar, a cantarle nueve días Nosotros, nosotros nos dejo baile ¿Dónde está San José? ¿Dónde está San José? Por el niño y María los tres ¿Dónde está San José? ¿Dónde está San José? Por el niño y María los tres Señora, se haría Pocollí, pocollí todo ese tron A su niñito, a su niñito le traigo Dos metros, dos metros de boletón ¿Dónde está San José? ¿Dónde está San José? Con el niño y María los tres ¿Dónde está San José? ¿Dónde está San José? Con el niño y María los tres El niño Jesús nació En el portal de Belén La estrella del sumo bien A los magos le alumbró El mundo resplandeció Con pitos y panderetas Bajaron siete cometas A ver este nacimiento Los altos del firmamento Se abrieron para la fiesta Los fieles del Redentor Acuden muy presurosos A presencial el hermoso Regalo del gran Señor Adiós a nuestro dolor Válganos la penitencia Hagamos la reverencia En este humilde portal Porque envuelto en un pañal Vino Dios a la existencia Gloriosa la noche aquella Cuando la Virgen sufrió Y al mundo un hijo Y al mundo un hijo le dio Más claro que una centella Bajaronse las estrellas Cantaron los pajaritos Sabiendo que Jesucristo Venido a cristianizarlo Y por amor a salvarlo Con su dolor infinito Allí está la Virgen pura Allí está la Virgen pura La Virgen pura Se miran con gran ternura No había y no habrá dulzura Más grande en intensidad Que la de la Navidad Cuando bajo de los cielos A darnos su gran consuelo El Dios de la cristiandad Señora de la Virgen pura Señora doña Marida Vengo desde Pichidegua Señora doña Marida Vengo desde Pichidegua Conta en mi linda Llego caminando en línea reuta Conta en mi linda Llego caminando en línea reuta De que el niño es muy bonito Traigo gran seguridad De que el niño es muy bonito Traigo gran seguridad Porque mi se atribuía Y mi compañero Lo han visto Porque mi se atribuía Y mi compañero Lo han visto Unos quesillos le traiga De la maquillita vida Unos quesillos le traiga Unos quesillos le traiga Unos quesillos le traiga De la maquillita vida De los merente marida Porque ella de Andrés lo veiga De los merente marida Porque ella de Andrés lo veiga Ya con esta me despío Vengo desde el peralillo Ya con esta me despío Vengo desde el peralillo Subando la gota gorda Solo por ver su chiquillo Subando la gota gorda Solo por ver su chiquillo A las doce de la noche Todos los gallos cantaron Y en su canto anunciaron El niño Jesús nació Ay sí, ay no Al niño lo quiero yo Ay sí, ay no Al niño lo quiero yo En el portal de BNB Hacían fuego los pastores Para calentar al niño Que nació entre las flores Que nació entre las flores Ay sí, ay no Al niño lo quiero yo Ay sí, ay no Ay sí, ay no Al niño lo quiero yo Ay sí, ay no Al niño lo quiero yo Ay sí, ay no Al niño lo quiero yo Ay sí, ay no Ay sí, ay no Ay sí, ay no Al niño lo quiero yo Ay burrito no te canses Lleva de la iglesia de la iglesia de la iglesia de piedra Ay burrito no te canses Lleva de la iglesia de piedra Dicen que hay un nacimiento Adornaito con hierbas Dicen que hay un nacimiento Adornaito con hierbas Que se me haga en noche, tengo que saber llegar. Que se me haga en noche, tengo que saber llegar. Dicen que la iglesia es grande, se verá en la escuría. Dicen que la iglesia es grande, se verá en la escuría. A mi compaire Jacinto, se lo contaré toito. A mi compaire Jacinto, se lo contaré toito. Le contaré que carita tenía ese niñito. Le contaré que carita tenía ese niñito. Ay, niñito, por la flauta, cita, que vengo cansado. Y casi sin darme cuenta, tengo la iglesia a mi lado. Y casi sin darme cuenta, tengo la iglesia a mi lado. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. A su chiquillo le traigo un ramito de alelín. Señora Doña María, de muy lejos vengo aquí. A su chiquillo le traigo un ramito de alelín. Al pasar por el puente, caí pa'l río. No importa, Doña María, siempre hay venido. No importa, Doña María, siempre hay venido. A su chiquillo le traigo un ramito de alelín. Buena cosa mariquita, contó a mi desventura. Que pa' llegar al portal, se me mojó la montura. Buena cosa mariquita, contó a mi desventura. Que pa' llegar al portal, se me mojó la montura. Al pasar por el puente, caí pa'l río. No importa, Doña María, siempre hay venido. No importa, Doña María, siempre hay venido. No importa, Doña María, que viviendo me mojé. No importa, Doña María, siempre hay venido. 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 Y por la Doña María, siempre y de mí yo, y por la Doña María, siempre y de mí yo.